Bueno, queríamos presentarles a ellos. Primero agradecemos demasiado la visita. No sé si la señora Silvana va a venir. Queríamos hacerle un pedido en especial, como usted sabe, Presidente, que cuando nosotros aprovechamos la venida de ustedes. Bueno, le están hablando al mandatorio y le están saludando a algunos de los ancianos que están. Son 23 los ancianitos que se encuentran en este hogar, como nos explicó la señora Teresa Fretes. Vamos a ver si podemos escuchar. Silvana, la primera dama, Silvana Abdo, también se encuentra en el lugar. Y las hermanas que también ayudan con este hogar. El hijo del presidente también, el hijo menor del presidente, también se encuentra aquí, en el hogar de ancianos. Vamos a ver si hay alguna solicitud que vayan a hacer los miembros de la asociación que ayudan a este hogar de ancianos. En pocas palabras, ellos quieren pedir la adquisición de un terreno que se encuentra al lado, a fin de construir un lugar más grande para la asistencia a estos ancianos, a los ancianos que se encuentran en este hogar. Y le hablan justamente sobre el tema también, algunos. Bueno, ¿quieren dirigir unas palabras mientras está el presidente aquí? Acá justamente va a hablar Norma, ay, perdón, Norma Fretes. Un minutito. Fue una cosa inesperada y nos llenó de emoción realmente saber que iban a estar aquí. Quería comentarles, yo soy la señora Norma Fretes, soy la presidenta de la asociación de voluntarias. Todas estas señoras que están con nosotros por aquí, y el personal que atiende el hogar. La hermana Vicentina que representa a las Vicentinas de Zagreb. Este es un hogar creado en el 2008, se habilitó en el 2010. Fue creado por las personas muy vulnerables de la comunidad. Hicimos un censo, encontramos que alrededor de 100 personas estaban viviendo en estado de extrema vulnerabilidad. O son personas abandonadas por sus familias, sin familia, o viviendo en estado de extrema pobreza. Entonces, esta es una casa de caridad. De hecho, Hacienda este año nos aumentó el presupuesto. Así que estamos también muy agradecidos. Nosotros en el año 2018, para darle una idea, en el año 2018 tuvimos un gasto anual de 450 millones de guaraníes. El Estado aportó el año pasado 150 millones y la entidad binacional 100 millones. Y algunas donaciones mucho, mucho más pequeñas. En realidad, la asociación tuvo que hacerse cargo de los 200 millones que faltaban. Nos hacemos cargo cada año, desde el 2008 en realidad que estamos así. En este momento, nuestra preocupación, nuestra preocupación en este momento, es la sustentabilidad del hogar. Creemos que el hogar cumple una función demasiado importante en la región, porque no solamente hay gente de San Ignacio, también hay gente de Ñembucú, a veces gente de otros lugares. Entonces, pensamos que es una institución muy importante. Es una institución que funciona muy bien, gracias a Dios. Nosotros, no tenemos un solo retraso de un solo mes de pagar salarios a los empleados. Tenemos un promedio de 35 a 37 millones de guaraníes por mes de gasto. Entonces, para simplificar, nuestra preocupación es la sustentabilidad a largo plazo del hogar, ya que es una casa de caridad. Entonces, tenemos un gran proyecto, que es el de crear un centro de atención a la tercera edad, acá en San Ignacio, para la región. Sería Misiones, Ñembucú, ya que no hay un centro así. Y para eso, nosotros queríamos pedirle encarecidamente a ver si el Estado, o lo que ustedes dispongan, podían adquirir ese predio para nosotros. El de al lado. Ese es nuestro pedido y ese es nuestro gran sueño. ¿Por qué pensamos? ¿El propietario quiere vender? Sí, quiere vender. Tenemos los documentos acá, los datos del propietario. Entonces, pensamos que ese lugar podría darnos a nosotros, nosotros la posibilidad de sustentar el hogar a largo plazo. ¿Por qué? Porque vamos a ofrecer servicios. Por ejemplo, una piscina climatizada con acuaterapia, que aparte de ser de beneficio para los ancianos del hogar, sería de beneficio para la comunidad. Que pagando un arancel pueden utilizar eso. Nosotros nos encargaríamos después otra vez, por ejemplo, hacer como guarderías, donde se puede acoger a ancianos. Acá no se paga nada. Nosotros nos encargamos de ello hasta el día de su muerte, ¿verdad? Y entonces, acá sí podríamos tener un lugar donde eventualmente podríamos tener como una guardería para ellos, cobrar por el uso de esa guardería. Cosas así para que sea sustentable. Eso es, en definitiva, nuestro encarecido pedido. Cosas así para que sea sustentable.